Desesperación Ganas de gritar al cielo Esta soledad y este encierro se hace eterno Nunca imaginé que se extrañaría tanto Todo se derrumba si debemos de estar separados No se ve la luz, día a día hay más desiertos Tanta oscuridad, esto debe de ser un mal sueño Quiero despertar y ver que todo ha pasado Abrazar, vivir y volver al mundo que soñamos Quiero abrazarte otra vez Por ti yo resistiré Y volver a comenzar Dejar este miedo atrás Quiero abrazarte otra vez Ver un nuevo amanecer Y volver a comenzar Dejar este miedo atrás Noches de oración Oigo en medio del silencio Días sin dormir Y un mañana tan incierto El mundo de rodillas Cae sin hallar una respuesta Aguanta y respira Pronto encontraremos la salida Quiero abrazarte otra vez Quiero abrazarte otra vez Por ti yo resistiré Y volver a comenzar Dejar este miedo atrás Quiero abrazarte otra vez Ver un nuevo amanecer Ver un nuevo amanecer Ver un nuevo amanecer Y volver a comenzar Dejar este miedo atrás Quiero abrazarte otra vez Por ti yo resistiré Ver un nuevo amanecer Dejar este miedo atrás Dejar este miedo atrás Quiero abrazarte otra vez Ver un nuevo amanecer Y volver a comenzar Dejar este miedo atrás Dejar este miedo atrás Gracias.